Eres un rayito de luz y con tu amor al mundo iluminarás Cuando ríes, cuando cantas, un rayito de luz tú siempre serás La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Mis queridos rayitos de mi alma, de mi vida y de mi corazón Que felicidad tan grande es darle la bienvenida a este su programa Rayito de Luz El espacio dedicado a la música, a las canciones, a los cuentos infantiles Y bueno, un programa que está dedicado a endulzarte la vida Hacerte la más feliz porque tú mi querido rayito te mereces siempre todo lo mejor Mi nombre es Janet y hoy queridos rayitos les tenemos un programa dulce, delicioso, divino Porque bueno, este programa debo decir surge a petición de todos ustedes queridos rayitos Porque ya en una ocasión anterior hicimos un programa sobre torta casera con la receta de la Avila Y ha sido un ácido total y rotundo Y siempre me han dicho, ay que deliciosa la torta casera de la receta de la Avila Y no tienen galletas Bueno, la Avila nos ha cedido con todo su permiso y su bendición La receta para hacer galletas Así que querido rayito aprovecha rapidito busca papel y lápiz para que tomes nota Porque hoy vamos a aprender a hacer galletas caseras con la receta de la Avila Es facilito, así que apúrate rapidito lápiz y papel para que anote Y mientras tanto voy a presentarles a las lindas rayitos que hoy me acompañan Que van a ser mis ayudantes, sí señor Y quiero comenzar con esta princesa linda que está aquí a mi lado Y ella es, ¿cómo te llamas mi amor? Milagro Milagrito, ¿cuántos señitos tienes? Milagro ¿Cómo te llamas mi amor? Caterina Caterina, ¿cuántos añitos tienes? Dos añitos ¿Y te gustan las galletas? ¿De qué te gustan las galletas? De chocolate ¿Y de qué más te gustan? De vainilla De vainilla, excelente Pues no se diga más mis queridos rayitos ¿Ya tienes lápiz y papel en mano? Ok, muy bien Porque vamos a pedirle a Angelito y a Carlos Que por favor nos pasen la lista de los ingredientes que vamos a necesitar Sí señor Muy bien Las galletas caseras con la receta de la vila Dos y media tazas de harina de trigo Una taza de mantequilla Dos tercios de taza de azúcar Tres amarillos de huevo Una cucharadita de vainilla Una cucharadita de polvo de hornear Y un ingrediente secreto Que ese bueno lo vamos a descubrir a lo largo de todo este programa Sí señor Así que ya tomaste nota Excelente mis queridos rayitos De todas maneras lo vamos a ir repitiendo en el transcurso del programa Bueno lo primero que vamos a hacer Es Aparte de los ingredientes que necesitamos Y los utensilios Hay un requisito indispensable para hacer estas galletas ¿Cuál es el requisito milagrito? Necesitamos la ayuda de Un adulto De un adulto Sí señor Queridos rayitos Porque como vamos a manejar el horno El horno lo debe manejar es un adulto Porque las galletas son horneadas al horno Sí señor Bueno lo primero que vamos a hacer A ver mi asistente por aquí me toma Vamos a tomar en un envase Vamos a agregar los dos tercios de taza de azúcar Ya previamente lo hemos medido Ok Ponemos aquí el azúcar Sí señor Y la taza de La mantequilla Mantequilla Sí señor Uy que rica es la mantequilla ¿verdad? Sí con la arepa riquísima Uy con arepita caliente Con pancito Deliciosa Y bueno Es un requisito Un ingrediente necesario Para hacer las galletas Y vamos mezclando Vamos mezclando Queridos rayitos Estás viendo Caterina Cómo se va mezclando La mantequilla Con Con El azúcar Uy esta es una Entonces ya es una Mantequilla dulce ¿verdad? Sí señor Luego agarramos Y le agregamos De tres huevos Solamente Los amarillos Tres amarillitos Sí La parte La parte que es clarita Esa no se la ponemos Le agregamos Los tres Eh Amarillitos de huevos Sí señor ¿A ustedes les gustan huevitos? Sí me encantan Uy son ricos ¿verdad? Ya estamos haciendo el diseño Un pancito Con arepita Con mantequilla Y huevito Mmm Delicioso Y lo mezclamos ¿Habrá una canción Para hacer galletas? ¿Qué sabes alguna canción Con cómo dirá Esa canción De Cómo se hace la galleta Muy bien Ya se ha mezclado Aquí entonces Los dos tercios De taza de azúcar La taza de Mantequilla Y las tres amarillitas De huevos Ahora Le vamos a agregar En estos dos vasitos Tengo La cucharadita De Vainilla Y la cucharadita De polvo de hornear Se lo vamos a agregar Sí señor La vainilla Para que le dé Un sabor rico Y el polvo de hornear Para que bueno Esas galletas Crescan Grandotas Y deliciosas Sí señor Uy ¿Les gustan las galletas Chiquitas o grandes? Las grandotas Y las chiquitas Las grandotas Y las chiquitas Todas son deliciosas Tienes toda la razón Mi amor No hay diferencia No hay diferencia Sí señor Bueno Y aquí en este envase Tenemos ya Las dos tazas Y media De harina De trigo Lo único es que Vamos a necesitar La ayuda De un señor colador Para no Agregarse La directamente Así de un sopetón Sino que se la vamos a agregar Como lluviecita ¿Ven? La lluviecita O nievecita ¿Será más bien Lluvia o nieve? Nieve Porque es blanca Ah Excelente Bueno Entonces Vamos mezclando Poco a poco Ya ven como la masa Se va poniendo Más compacta Excelente Le ponemos más ¿Cuánto era de harina? Dos y media taza De harina ¿Verdad? Sí De todas maneras Siempre queridos rayitos Hay que tener un poquito Más de harina Por si acaso Hace falta Y también Para Donde lo vamos a poner En el molde Donde lo vamos a poner Excelente Bueno mis queridos rayitos Aquí vamos a seguir mezclando Y Luego de nuestro primer recreo Vamos a ver Cómo queda esta masa Mientras Seguimos mezclando Así que ya venimos Queridos rayitos Un momentito Yo sigo mezclando Y qué bueno que siguen con nosotros Queridos rayitos Porque bueno ya esta masa De galletas Con la receta De la Avila Un aplauso para la Avila Por favor Gracias Por darnos la receta De estas maravillosas galletas Bueno ya esta masa Está casi lista Le vamos a agregar Un poquito más de harina En la receta original Que les dimos al inicio Decía Dos tazas y media Pero siempre tengan Un poquito más de harina Porque Bueno Las masas de galletas Son así como Un poquito caprichosas A veces quieren Un poquito de más harina A veces quieren Un poquito menos Entonces bueno Hay que Si ellas piden más harina Hay que darles Un poquito de más harina Porque Tiene que quedar Una masa Para poderla Literalmente Amasar Y poder hacer Las galletas Si señor Bueno mis queridos rayitos Esta masa Ya está Bastante Durita La vamos a dejar Un momento aquí Reposando ¿Y qué les parece Caterina Milagrito Si La masa está reposando Leemos el cuento de hoy De nuestra sección El cuento de hoy ¿Les parece? Si Bueno yo me voy a sentar Queridos rayitos Mientras la masa reposa Y nosotros vamos a disfrutar De nuestra sección El cuento de hoy Adelante La 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 Y la linda La historia de hoy Es tomada de la página www.bolino.es Refieren que es de Eva Bielsa Es por Eva Bielsa Y es una adaptación Porque el cuento Ay era Bellísimo Bellísimo Pero para hacerlo Un poquito más cortito Y disfrutar la historia completa Le hicimos una pequeña adaptación Y el título del cuento es Las galletas También se disfrazan Y dice así Había una vez Una pastelería Conocida en todo el mundo Por sus delicias La dueña pastelera Montserrat Se pasaba las mañanas Elaborando magdalenas Y por las tardes Hacía galletas de té Y pasteles redondos Cubiertos de chocolate Rellenos de diferentes sabores Mmm Algunos días La pastelera Se encerraba en su cocina Durante horas Y cuando salía Llevaba en sus manos Pasteles y galletas De todas las formas Y colores posibles Coches Barcos Animales Muñecos de nieve Todo el mundo En el pueblo Se preguntaba Cómo podía hacer pasteles Y galletas Con aquellas decoraciones Tan bonitas Y sospechaban Que en aquella cocina Guardaba un secreto Que le permitía Que le permitía Hacer todo lo que Ella imaginaba La gente Atraída por aquellas formas Y colores tan golosos Se acercaban a la pastelería ¡Oh! ¿Has visto? ¡Qué pastel en forma de castillo! ¡Y qué galletas! ¡Qué en forma de flores! Decían mientras Se les hacía agua A la boca Pero En aquel Escaparate Había unas galletas Muy tristes Porque Aunque estaban muy buenas Nadie se fijaba en ellas Eran redonditas De color marrón clarito Y a diferencia De otros pasteles O galletas No llevaban dibujos Ni colores Cada mañana Montserrat Viéndolas tan tristes Les decía Ustedes son galletas de té Están buenísimas Y la gente las compra Para acompañar el café Y esta es una misión Muy importante Para una galleta Entonces Las galletas de té Se animaban Y sonreían A la gente Esperando ser compradas Para acompañar Un buen café Pero más tarde Cuando la pastelera Ponía en el mostrador Las últimas galletas Decoradas Se volvían a entristecer ¿Quién podía competir Con aquellas galletas En forma de muñecos De bicicleta De pelotas de fútbol Bueno, en fin Una tarde de febrero Lía y Mel Dos de las galletas de té Vieron como unos personajes extraños Se acercaban al escaparate Por su altura Parecían ser niños Pero uno Parecía un indio Con plumas de colores En la cabeza Y rayas pintadas En la cara Y el otro Parecía un caballero Con espada Y armadura plateada ¡Mira, mira! ¡En el escaparate! Gritó Mel Al resto de los dulces ¡Un indio Y un caballero! Exclamaba Bru Una magdalena de frambuesa ¿Qué dices? Si son niños disfrazados Dijo Thor El pastel en forma de barco ¿Qué quiere decir disfrazados? Preguntaron todos sorprendidos En estos días Se vive una de las celebraciones Más divertidas Y coloreadas del año Son las fiestas de carnaval Y grandes y pequeños Pueden disfrutar Disfrazarse Disfrazándose de lo que quieran Como estos niños Que han visto Dentro de sus cabecitas De galletas No hacían más Que preguntarse Cómo podían hacer ellos También para disfrazarse Cuando Monserrat Cerró la tienda Mel Lía Y unas cuantas galletas De té Ya habían ideado Un plan para ir Hasta la cocina Investigar De dónde podían sacar Sus disfraces Entonces Entraron a la cocina Y a oscuras Y cuando estuvieron Sobre la mesa Donde la pastelera Trabaja Escucharon una voz Que les decía ¿Qué hacen estas galletas aquí? Venimos a descubrir Cuál es el secreto De la cocina Para pedirle Que nos disfrace Dijo Lía Hablando en la oscuridad Disfraces ¿Por qué se querrían Disfrazar unas galletas? Les dijo la voz Somos galletas de té Y estamos tristes Porque no Podemos llevar colores Es carnaval Y nos hace tanta ilusión Dijo Mel Intentando convencer a la voz Al oír sus motivos Vieron Cómo se les acercaba Una masa de colores Muy bonita Pero igualmente triste Yo les podría ayudar Soy Fondant Y les puedo hacer Todos los colores Y disfraces Que quieran Puede ser divertido Y aquí estoy Sola y aburrida En un momento Todos los dulces Hacían cola Para colaborar Y Fondant Se alegraba De poder ayudar Aquellas galletas Las luces De la cocina Se prendieron Y Fondant Se puso Manos a la obra Feliz de ver Tanta vida En la cocina Con la ayuda De todos Ojos Narices Bocas Sombreros Bigotes Se fueron pintando Sobre las galletas De té Hasta que todas Estuvieron disfrazadas Soy un pirata Gritaba Mel Con un pañuelo rojo Y un ojo tapado Y yo una princesa Se miraba a la espejolía Con unos cabellos rubios Y una corona brillante Cuando terminaron Volvieron a sus posiciones En el escaparate Donde Y donde había galletas De té Ahora se veían Piratas Princesas Caballeros Y cocineros Lía salió De última De la cocina Y vio a Fondant Que se escondía Triste en un rincón Realmente No debía ser Demasiado divertido Ser un secreto Para todo el mundo Siempre sola En la oscuridad Fondant Fondant Gritó Lía Cuando Montserrat Cierre Ven a jugar Con nosotros Nos has ayudado Y ahora eres Un secreto Con muchos amigos Y pudo ver Como sonreía Al día siguiente Cuando llegó la pastelera Y vio el escaparate Abrió los ojos Como dos platos ¿Cómo puede ser? Si son galletas de té Se decía Agarrando a Mel Para verlo de cerca No se asuste Solo somos Galletas disfrazadas Es carnaval Montserrat Las miró Y viendo Como sonreían Y lo divertidas Que habían quedado Les dijo Están espectaculares Y guiñándoles un ojo Puso un cartel En el escaparate Que decía Hoy galletas disfrazadas Al abrir la pastelería La cola de gente Que se amontonaba En la acera Y entraba a la tienda Bueno era muchísimo Porque querían comprar Las galletas de té Y al final del día Habían sido Todo un éxito A partir de entonces Cuando llega el carnaval Montserrat y Fondant Disfrutan y disfrazan A todas las galletas de té Que se pasean De la mano de los niños Que las han comprado Celebrando el carnaval Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Este cuento Ay mis queridos rayitos Bueno Según este cuento Las galletas también Se disfrazan ¿Qué te parece Milagro? Sí divertido Excelente Y a ti Caterina ¿Te gustó el cuento? Sí Muy lindo ¿Verdad? Sí señor Así que bueno A ver ¿Cómo va esta masa? Uy bueno A la masa también Le gustó el cuento Así que bueno Ya reposaste bastante Querida masa de galletas Bueno Vamos a entonces Ahora aprovechar Que viene nuestro próximo recreo Y al regresar Bueno Vamos a terminar De hacer estas galletas Así que no se lo pueden perder Ya venimos Ay mis queridos rayitos Ya tienen ganas de comer galletas Nosotros también Sí señor Porque hoy estamos aprendiendo A preparar las galletas caseras Con la receta de la Avila Sí señor Y bueno Les repito los ingredientes Dos tazas y media de harina Un poquito más Que vamos a necesitar Una taza de margarina Tres amarillos de huevo Dos tercios de taza de azúcar Una cucharadita de vainilla Una cucharadita de polvo de horna Y el ingrediente secreto ¿Cuál será el ingrediente secreto? Milagrito El amor La felicidad El amor La felicidad La alegría El cariño Que le pongamos Para hacer estas galletas Sí señor Y el requisito indispensable Para hacer estas galletas ¿Cuál es Milagrito? Es la ayuda de un adulto La ayuda de un adulto Los niños solos No pueden hacer esto Bueno, esta señora masa Ya le pusimos un poquito más de harina Ya ella está lista Para ser amasada Sí señor Y vamos a espolvorear Un poquitito de harina Sobre una superficie Que esté limpia Nos hemos lavado las manos Muy bien Y la vamos a Literalmente amasar Podemos dividirla en dos partes Para hacerla más fácil ¿Ok? Y con la ayuda de un rodillo Vamos a irla extendiendo Sí señor A ver, ¿qué figurita tienes tú, Milagrito? Tengo una mariposa y un perrito Una mariposa y un perrito ¿Y tú qué figura de galleta quieres hacer, Caterina? ¿Una flor y un osito? Sí Ay, qué bueno Bueno, ya tengo aquí extendida la masa Más o menos Del ancho que ustedes la quieran Si la quieren más crucecita La galletita le va a quedar más esponjosa Si la quieren más finita La galletita les queda más Más finita En una bandeja Vamos a poner Margarina Margarina o mantequilla Lo vamos a engrasar Sí señor Porque aquí es que vamos a hacer las galletas Y a esto ahora le vamos a poner ¿Qué será lo que le vamos a poner? Un poquito Milagros ¿Qué se te ocurre que le vamos a poner? ¿Harina? Sí Le ponemos un poquito de harina A este envase Para que no se nos peguen las galletitas Sí señor Otro poquitito más Y así se despega más rápido Y así se despega más rápido Cuando la vayamos a colocar en el horno Y aquí se coge Ya las tenemos listas Sí señor Ahora vamos a hacer nuestras figuritas de galletas Bueno yo por aquí tengo una Unas estrellitas Unos corazoncitos Vamos a hacer unas estrellitas ¿Les parece? Sí Entonces hacemos sobre la masa Presionamos Y aquí salió ya Nuestra primera estrellita Sí señor Y la vamos poniendo aquí Aguántame aquí por favor asistente Claro Agarramos Ponemos contra Mira como sale facilito la masa ¿Ves? Sí Está muy bonito Qué bueno No pero sobre todo lo sabroso que está Sí Ajá Vamos a hacer unas estrellitas primero Excelente ¿Te sabes la canción de estrellita? Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo y en el mar ¿Cuál diamante te especial? Excelente Excelente mi amor Ahora vamos a hacer unas florecitas ¿Te parece? Sí Vamos a hacer unas florecitas Esta mía Esa es la tuya Ya vamos a hacer una para ti Sí señor Vamos a poner otra Y cuando se nos ha acabado la masita ¿Qué hacemos? Buscando La recogemos otra vez Es como jugar con plastilina Pero la plastilina no se come Queridos rayitos ¿No quiero? Ajá Esto sí porque es una masa Para hacer galletas Con la receta de quién? De la vila De la vila Un aplauso para la vila Que a petición de los rayitos Que ya les gustaba mucho La torta casera Bueno también Allá me hizo una estrejita Ahora quieren también galletas Con la receta de la vila Sí Mira ya tenemos esto aquí Se ven muy ricas Sí Salen facilito Pero cuando estén en el hornito mágico Y se cocinen Van a ser súper lindos Van a ser insuperables Sí señora Bueno vamos ahí Ya tenemos aquí Nuestra bandeja con galletitas Pero vamos a seguir haciendo Otras formitas ¿Qué te gusta a ti? ¿Un osito? Sí Muy bien Vamos a mezclar aquí A amasar la masa literalmente Para que queden las figuritas Para que queden las figuritas Sí señor Vamos a recoger todas Porque tenemos figuritas De patitos De De perritos De perritos De mariposas A ver ¿Cómo? Haz tu florecita o el osito El osito A ver El osito De esta Ay mira aquí Sale el osito El osito Sí señor Vamos a ponerlo por aquí Bueno vamos a ponerlo En otro envase por acá Ajá Muy bien Vamos a dejarla aquí Excelente ¿Y tú cuál vas a querer hacer? El perrito El perrito Vamos a amasar un poquito más La masa Para hacer ¿Cómo hace el perrito Caterina? Wow 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 Ay este es un perrito Mira el perrito Mira el perrito Como salió Qué bonito Qué bonito Qué bonito tu perrito ¿Verdad? Sí Vamos a dejarlo aquí En la bandeja Sí señor Bueno ya nosotros tenemos A ver mi asistente Me pasa las galletas Muy bien Ya tenemos todas las galletitas aquí Excelente Excelente Porque hay hornos que son como más potentes Es más calurosos y otros que necesitan un poquito de más temperatura Entre 400 grados y 350 grados centígrados Bueno y qué les parece si hacemos magia para que estas galletas en el horno mágico De rayito de luz se cocinen ¿Les parece? Sí Chin chiri chin Chin chiri chum Que estas galletas se cocinen en rayito de luz Sí Y con la magia de rayito de luz Estas galletas se han cocinado maravillosamente Se han horneado Sí señor Bueno aquí en rayito de luz Tardaron un segundo cocinándose Pero en sus casas mis queridos rayitos Puede tardarse como 15 minutos más o menos Pero no se pueden despegar del horno De estar pendientes Cuando empiece a oler a galletas Bueno y que las vean los adultos Que están doraditas Es momento de sacarlas Sí señor Las sacamos con mucho cuidado Sí señor A ver mi querida rayito Tome su galletita Gracias Ajá Y tú mi amor ¿Quieres? Bueno y hay que hacerlo con un agarrador de ollas Porque esto va a estar caliente Sí señor Pero aquí ya están frías Porque es la magia de rayito de luz Sí señor A ver mi amor ¿Quieres una estrellita? Tome mi amor Bueno y aquí lo que nos queda queridos rayitos Es comer y disfrutar estas ricas galletas Con la receta de la vila Así que anímense queridos rayitos Busquen a su requisito indispensable Que es un adulto Para que les ayude a preparar Esta deliciosa receta De galletas De la receta de la vila Así que bueno Un aplauso para la vila Y hasta pronto queridos rayitos A iluminar el mundo Con amor, alegría, sonrisas Y a disfrutar La dulzura de la vida Con las galletas de la vila Hasta pronto Hasta pronto Nos vemos pronto Eres un rayito de luz Y con tu amor al mundo iluminarás Cuando ríes, cuando cantas Un rayito de luz Tú siempre serás Tú puedes ser un rayito de luz Que brille y brille cada día mucho más Si tú quieres ser un rayito de luz Con tu alegría y tu amor bastará Eres un rayito de luz ¿No lo sabías? Pues es la verdad Aunque crezcas y seas grande Un rayito de luz Tú siempre serás Tú puedes ser un rayito de luz Que brille y brille cada día mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!